Buenas tardes, mi nombre es Ana Cristina Severiche, mi grupo está conformado por Luisa Becara, Danapardo, Andy Bosa Nosotras somos de la institución educativa Pablo VI y hoy vamos a presentar Paso a paso, como hacer un vino casero de piña Los ingredientes que debemos necesitar son azúcar, principalmente la fruta Una licuadora para poder hacer los pasos Bueno, para el primer paso pelamos la piña Pero lo único que vamos a hacer es quitarle estos punticos Así queda la piña después de que la hayamos pelado y la ingresamos a lavar Después de haberla lavado, la picamos en pequeños trozos Para poder ser licuada más fácilmente Y metemos en un recipiente Aquí como pueden ver la estamos picando Para poder licuarla Bueno, después de estar picada la piña, la introducimos a la licuadora Y le echamos Y le echamos un poquito de agua Tenemos que ser cuidadosos de que no se nos vaya a derramar cuando esté licuando Ahora, lo licuamos Después de estar licuada la piña La colamos en este recipiente El jugo más que todo tiene que quedar puro Ahora le vaciamos azúcar Y otro poquito de jugo después de estar licuado y colado Para que así se haga más fácilmente la enduchada Ya después de haber hecho todos los pasos anteriores Ya obtuvimos un jugo puro Y con una cantidad de azúcar más de lo normal De un jugo natural Entonces lo envasamos en este tarro Bueno, ya después de tener la cantidad que necesitamos Le vamos a echar esta cantidad de levadura Y la introducimos en el contenido Después de tener introducido Obtenemos la tapita Le hacemos un pequeño agujero Para que pueda salir y pueda tener respiro el envase Entonces lo metemos de esta manera Ya después de haberlo tenido tapado Con esta manguerita Lo introducimos en una bolsa negra Para protegerlo durante el tiempo que va a estar enterrado Como va a ser un vino casero Lo podemos tener en un lugar Donde no le llegue la luz solar O lo podemos enterrar En este caso nosotros lo vamos a enterrar Ya después de enterrado Así finalizamos nuestro vino Muchas gracias Gracias